Vienen de todas las partes de Libia. De puntos tan dispares como Zintan o Misrata. Ninguno quiere perderse la batalla definitiva en Trípoli. El enviado especial de Euronews, Jamal Etzedini, ha pasado un día con los rebeldes, viendo cómo se coordinan para hacer frente común contra Gaddafi y hacerse con el control completo de la capital. La moral está alta y afirman que organización no les falta. Los diferentes grupos de rebeldes se están coordinando bien juntos. Se juntaron en Trípoli, unos venidos desde el este, otros desde el oeste. Vamos todos al mismo ritmo, afirma este rebelde. Gracias a Dios hemos hecho un trabajo perfecto y con buena comunicación. Como una unidad cohesionada llegamos al centro de Trípoli. Tenemos centros de operaciones comunes en la capital, en la zona occidental de Jabal Garbi y en la parte este. Intentamos mantener comunicados los tres centros de operaciones. El líder del Consejo Nacional de Transición ha animado a unirse a la revolución a los libios que vivan en zonas controladas por Gaddafi. Asegura que están dispuestos a dialogar con cualquier comunidad para evitar más muertes. Este último asalto contra los grupos pro-Gaddafi en Trípoli, según los rebeldes venidos de diferentes partes de Libia, se concentró en este momento de la victoria definitiva. No estaban dispuestos a aceptar nada más que la victoria. Es decir, es un nacer no es un lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.